Lo retchoa Bienito retchoa A su coma hay tenis Las Shaita Sagala Uff Ongo conis Va y una cosa Y rubi y cae etan Shinga que te guste Esa es posible, Atatua, kratzailea edo xorzailea, eisane, da bainan esakit, siselkari, musikarari, yi... su gilin, apsitzena, el kastashuna, menpekutashuna, eskualdina, takai, eskualdina.